¡Pum! 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 ¡Que diga la amiga! ¿Cómo está haciendo? ¿Cómo está haciendo por favor? Yo estoy muy poco afirma ¿Por qué quieren que se llame? ¿Vale? ¿Qué le estoy invitando a mi tío? ¿Vale? Que mis saleros van así, con quietos igual que las hijas mías ¡Que lo digan que al limba y mis sex! ¿Vale? ¡Claro! Un aplauso para ustedes, denle un aplauso para ustedes ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Por mi coésito! ¡Aplausos! ¡SUS medias! ¡Ahora! ¡A cuarto dorm republicano que estaba en combinación 33 claves! ¡¿Dónde estaba la gente de la Huachica? Oye ¿Das mujeres donde vieron? ¿Dónde están los mujeres? Ah! Quieren que ellos y se salen, entonces Muchachos por favor apoyaron ¡Que se vaya! 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 ¡Que se vale! ¡Que se vaya! ¡Que se quere! ¡Que se quere! ¡Que se quere! ¡Que se quere! ¡Que se vaya! ¡Que se quere! y y y y y y y y y ¡Gracias!